Voces del Senado, Programa Institucional del Senado de la República de Colombia. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, inicia Voces del Senado. Como cada fin de semana, estamos acá para contarles los hechos noticiosos que sucedieron en el Senado de la República esta semana. Hoy con una agradable mañana de domingo y todavía estamos a tiempo y estamos en el mes de septiembre para desearle a aquellas personas un feliz mes del amor y de la amistad. Con los buenos días, Tania, le pregunto cómo le fue con el presupuesto en este mes, porque imagino que tiene un presupuesto. Muy buenos días, Maritza, y buenos días a los oyentes que nos sintonizan en las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Enviamos un extensivo saludo a los habitantes de Puerto Inírida, a quienes nos sintonizan en los 92.3 FM. Asimismo, en San José del Guaviar en los 96.3 FM y en Mitú en los 88.3. Todos ellos en las bellas regiones de Laurinoquía y de la Amazonía. Y Maritza, pues le cuento que con lo del presupuesto de este mes no me fue tan bien porque no planee bien mis gastos. Tuve además otros gastos que llamamos imprevistos y bueno, en fin, quedé corta con mis ingresos en comparación con los gastos, pero bueno, espero ya recuperarme de aquí hasta diciembre. Así es, Tania y oyentes, la planeación con los gastos y los ingresos es muy importante en todas las familias colombianas y este tema del presupuesto se escucha mucho en los medios de comunicación por estos días, pues las comisiones terceras y cuartas están analizando el proyecto del presupuesto presentado por el gobierno nacional en cabeza del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. El monto del presupuesto general de la nación aprobado para el próximo año fue de 258.9 billones de pesos. Tras esta decisión del legislativo, en conjunto con el Ejecutivo, se espera que la aprobación de la distribución del PGN sea antes del 25 de septiembre y posteriormente las plenarias de Senado y Cámara de Representantes deberán hacer la aprobación antes de la noche del 20 de octubre. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la corporación Ernesto Macías Tobar, primer vicepresidente Eduardo Pulgar, segunda vicepresidenta Angélica Lozano Correa, el secretario general Gregorio Gerhash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamán Carragín. Iniciamos Voces del Senado y les contamos que durante el análisis de la aprobación del presupuesto general de la nación 2019, varias han sido las propuestas de los senadores en pro de sectores como educación, salud, vivienda y subsidios de energía para los estratos 1, 2, 3. Así lo indicó el senador conservador Efraín Cepeda, quien expresó que se habían comprometido a defender los recursos de los colombianos y estaban presentando resultados. El Ministerio de Hacienda ha dicho que mediante esta proposición firmada por el grupo de congresistas acepta que conseguirá los 700 mil millones de pesos que le están faltando y se salvan los subsidios para los estratos uno, dos y tres. Recordemos que el gobierno nacional había eliminado los subsidios para el estrato tres, que son del quince por ciento, y había reducido los de los estratos uno y dos, el del estrato uno lo había reducido del sesenta al cincuenta por ciento, y el del dos del cincuenta a cuarenta por ciento. De manera que, mediante la aceptación de nuestra proposición, en este momento se salvan los subsidios, el estrato uno tendría el sesenta por ciento de subsidios en energía y gas, el estrato dos el cincuenta por ciento, o sea, la mitad de su factura, y el estrato tres el quince por ciento, son alrededor de dos billones setecientos mil millones de pesos, estaban asignados dos billones, faltaban los setecientos mil, y en este momento lo acabamos de lograr. Su colega, la senadora Miriam Paredes, fue una de las congresistas que hizo esta solicitud al gobierno nacional. Básicamente están orientadas a la preocupación que tenemos desde la región, por la eliminación de los subsidios de gas y los subsidios eléctricos a poblaciones de estrato tres, y por supuesto nuestra preocupación de que se rebaje del cincuenta y sesenta por ciento a otros índices de apreciación que el ministerio ha planteado. Mucha preocupación que fue expresada ante el señor ministro de Hacienda, porque inicialmente cuando se nos entrega el proyecto de presupuesto, no se consideraba las asignaciones para este tipo de subsidio. Hoy, después de haber hecho conciencia sobre la necesidad de que este es un derecho que tienen las comunidades más vulnerables, ganados después de muchas luchas en las diferentes regiones, voluntad política igualmente de los distintos gobiernos para la asignación de estos recursos, y que obviamente nosotros como representantes de regiones deprimidas, necesitamos que se consoliden las sumas necesarias para cumplir con este objetivo. Asimismo, la jefe de la cartera de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, indicó que se tiene una deuda con las regiones que al subsanarla generará mayor beneficio a estas. La inversión en el sector va a generar empleo en las regiones, va a generar ingresos para la nación y va a generar regalías, y todo eso lo que tenemos que asegurar es que se traduzca en beneficios tangibles para las regiones. Yo entiendo perfectamente la preocupación que tienen las regiones muchas veces, porque tenemos una deuda con las regiones en que las regalías se traduzcan en beneficios tangibles y en obras que realmente la población sienta. Pero el sector sí produce los recursos. Tenemos un reto muy importante de agilizar el sistema general de regalías y de volver a equilibrar cómo se reparten los recursos y sobre todo, sobre todo, que esos recursos que trae y aporta el sector minoenergético se traduzcan en beneficios y obras tangibles. Las noticias legislativas en voces del Senado. Durante sesión en la Comisión Segunda, se habló sobre el tema presupuestal destinado a los ministerios de defensa, el de relaciones exteriores y el de comercio, industria y turismo. El senador José Luis Pérez, del partido Cambio Radical, manifestó que es precario el presupuesto destinado para el periodo de 2019 en estas tres carteras. Es muy poco el presupuesto, muy precario el presupuesto en materia de inversión. Y las tres carteras son supremamente importantes. Una garantiza el orden, la seguridad, la defensa nacional. Es decir, que haya seguridad en el país, que haya soberanía, defensa nacional para efectos de que haya tranquilidad en la inversión. En materia de defensa, casi, casi el 87, 86% se va en funcionamiento. Es triste lo que le queda al Ministerio de Defensa en materia de inversión. Llamo la atención que nosotros no tenemos una batería antiaérea. Apenas si se va a instalar un radar nuevo entre Barranca, Bermeja y Puerto Salgar. Asimismo, el senador Berner Zambrano, del partido de la U, advirtió que no es conveniente recortar los subsidios para aumentar el presupuesto en estos ministerios. El ministro lo que necesita es recursos. ¿Para qué? Para poder cumplir con los programas. Y nosotros no vamos a permitir, no vamos a permitir que nos vayan a quitar a la gente los subsidios que hoy tienen. Dámese el del gas o el de energía o el del combustible mismo en las zonas fronterizas. De tal manera que, presidente, ojalá que lo que nosotros no podemos hacer aquí y que la alternativa sería, doctora Paula, no aprobar el presupuesto. Y ese es un mal mensaje. Uy, un mal mensaje. No para el gobierno, para el país, para el mundo. Eso tampoco lo podemos hacer. A mí lo que se me ocurre es ver hasta dónde ustedes, que tienen la incidencia en los consejos de ministros, poder modificar, por lo menos aquellos sectores como los que hoy nos están acompañando aquí, modificar en algo, en nacional. Ese presupuesto que hoy lo conocemos ya, lo están discutiendo en las comisiones económicas y de verdad, por parte nuestra, pues toda nuestra voluntad de colaboración. Por su parte, la senadora del Partido Cambio Radical, Emma Claudia Rodríguez, se refirió a la desigualdad que se presenta en el territorio colombiano respecto a las zonas rurales y de las propuestas de Iván Duque para este sector. Quisiera señalar la importancia de esta primera, que tiene este presupuesto, ya que es el último presentado por la administración del presidente Santos, pero quien lo va a ejecutar es el gobierno de Iván Duque. Él puede hacerle modificaciones al presupuesto y es tan importante por eso que los ministros vengan a las comisiones y puedan recibir de primera mano las impresiones que nosotros, los líderes que venimos de las regiones y que sentimos las desigualdades y la pobreza que viven tantas familias de Colombia. Yo mirando las propuestas de campaña del presidente Iván Duque, pues quiero resaltar cuando él hablaba del fortalecimiento de la defensa jurídica de la nación ante las cortes internacionales. Hablaba igualmente de iniciar una campaña con el tema de transparencia, fortalecer también la capacidad de reacción de la fuerza pública y hablaba de no incrementar los impuestos. Nunca dijo que iba a firmarlo sobre piedra, pero en campaña dijo que no iba a incrementar impuestos. Las noticias legislativas en voces del Senado. La cultura y la recreación también deben ser tenidos en cuenta en nuestro presupuesto y sobre este tema preocupado se mostró el senador Gustavo Bolívar del Partido Decentes con los recursos asignados al Ministerio de Cultura. Ministra, no quisiera estar en sus zapatos para echarme al hombro la cultura de un país inculto con tan poquito, tan poquito dinero. Quiero que sepa que aquí la estamos respaldando casi unánimemente para que el presupuesto de cultura aumente, porque si de verdad queremos que este país algún día tenga paz, esa paz empieza por la educación y por la cultura y no puede seguir siendo la cenicienta del presupuesto, la cultura de una nación. Si nosotros revisáramos, y estoy en esa tarea, los presupuestos de cultura de otros países, de verdad el de aquí da risa. Y yo sé que usted tiene a cargo un trabajo muy grande en las regiones. Yo he encontrado escritores, pintores, poetas, músicos en el anonimato, perdidos, que de tanto luchar finalmente se rinden y terminan es en las drogas y después le echan la culpa del aumento del consumo a la dosis mínima cuando es la falta de educación, la falta de cultura, la falta de deporte, de escenarios deportivos y culturales, lo que está llevando a nuestros jóvenes a buscar una alternativa de distracción en las drogas. Precisamente que la creatividad que existe en las regiones tenga una protección especial es una de las prioridades del Ministerio de la Cultura, indicó la ministra Carmen Vázquez. Uno tiene que ver con lo que significa la economía naranja para los territorios. No se trata de una mercantilización de la cultura, por el contrario, lo que queremos ser ir a los territorios a identificar a esos creativos que pueden lograr aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. Lo importante del énfasis que queremos hacer al Ministerio en estos cuatro años precisamente es ese cultura y desarrollo. No haríamos absolutamente nada que en los territorios no se quiera, no haríamos nada que no se concerte con la gente en los territorios y sobre todo también hay que tener en cuenta que existen los planes de salvaguardia precisamente para que todo ese patrimonio cultural tenga una protección especial. Entonces iríamos por un lado con economía naranja y su desarrollo y potenciar la creatividad que existe en los territorios que es mucho. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Del Ministerio de Cultura nos pasamos al Ministerio de Hacienda. Dar prioridades a ciertos sectores pidió la senadora Aida Abella del Partido Decentes. Además cuestionó el presupuesto asignado al Ministerio de Hacienda. Cuando hay déficit nadie puede tener aumentos exorbitantes y en este momento yo creo que el Ministerio de Hacienda tiene un aumento muy grande. Dos, señor ministro, yo le haría una sugerencia, ¿por qué los militares tienen iguales uniformes en clima frío que en clima caliente? Los de clima caliente son menos costosos, entiendo que esto tiene que ser algo que le rebaja inmediatamente el presupuesto. Dos, yo creo que hay problemas en este momento para el sometimiento a la justicia de los grupos, de las Bacrin y todos esos. Eso disminuiría automáticamente el presupuesto de la defensa. Y yo creo que hay cosas que ustedes pueden definitivamente echar mano. No sé cómo andará la caja de vienda militar. Yo lo voy a citar a un debate sobre eso porque considero que los policías tienen iguales derechos que los funcionarios públicos y ustedes les dan a los policías a los 13 años y algunos normas que han hecho distintas. El senador Carlos Abraham Jiménez del partido Cambio Radical indicó que a las fuerzas militares no se le puede disminuir los recursos. A la fuerza pública no se le pueden disminuir los recursos porque el único garante de la paz en este país son las fuerzas militares. Le pongo un ejemplo, mi familia que nunca había recibido extorsión, esta semana volvió a aparecer las FARC a extorsionarla y perdón que se me corte la voz pero están amenazando de muerte a familiares de nosotros en zonas donde no había violencia. Las FARC no se entregaron, se rearmaron y los únicos que dan garantías en este país son las fuerzas militares. Duérale a quien le duela. Por eso ministro, vamos a acompañarlo en esos recursos. Y sobre las fuerzas militares también se pronunció la senadora del partido Centro Democrático, María del Rosario Guerra, quien recordó la propuesta hecha por el presidente Iván Duque. Y entre otras cosas, esa propuesta lo que busca es que la seguridad del país se retome, que la firmeza de las fuerzas militares y de policía y la presencia en el territorio eleve la confianza de los ciudadanos en su fuerza pública y que además se viva en las regiones no con las bandas criminales, no con el narcotráfico, no con la minería ilegal, sino con la legalidad. Por eso me parece importante lo que ha planteado el señor ministro. En El Salvador, después de un acuerdo de paz, se aumentó la inseguridad y la violencia. ¿Por qué? Porque desmantelaron las fuerzas militares y de policía en este país. No. Seguiremos defendiendo a nuestra fuerza pública y la presencia en todo el territorio. Voces del Senado Mejorar la calidad de atención en los servicios de salud, asimismo velar por los requerimientos que necesiten los migrantes venezolanos, serán temas prioritarios para la cartera de salud. Así lo expresó el ministro Juan Pablo Uribe. Acceso a servicios sociales sin calidad posterior no es suficiente. Necesitamos mejorar la calidad. ¿Qué estamos haciendo ya cinco semanas? Vamos a revisitar la habilitación de todas las IPS públicas y privadas para que no sea onerosa, para que no sea un obstáculo, para que no sea fruto de interpretaciones diversas o discrecionales, para que no sea una barrera en el sector rural colombiano, para que podamos fortalecer la oferta. Vamos a crecer el tema de acreditación de estándares superiores en calidad. No solo en IPS, por primera vez se está planteando aquí trabajar con estándares objetivos que los puedan ver los ciudadanos del desempeño de IPS. Eso va a ser muy importante para esa depuración que tantos de ustedes han señalado en ese conjunto de IPS, donde podamos objetivar el desempeño de ellas de cara a los dolores de los ciudadanos, a lo que le preocupa a la gente. Al depurar las IPS piratas se puede presentar graves problemas en la atención. Tema que pidió al ministro Juan Pablo Uribe, el senador boyacense Ciro Ramírez, no descuidar. Y cuando nos quedemos con las IPS que funcionan en este país, pues van a quedar muchas deudas volando. Entonces, ministro, yo sí creo que es importante en este momento organizar muy bien dentro del presupuesto cómo vamos a resolver esto, porque van a quedar muchos hospitales ceses en todos los departamentos, mirando un chispero y qué buen momento para poder nosotros tener en cuenta estas contingencias o reservas para poderles darle solución o más bien anticiparnos a ese problema que se va a presentar en los próximos años y sobre todo en una depuración que necesitan los colombianos y en una depuración que necesita este país acabando todas esas IPS piratas. Por su parte, el senador conservador Juan Samig Merec solicitó que los recursos del FOMPED sean destinados para aliviar la crisis de los hospitales. Los hospitales hoy tienen una realidad muy difícil, hospitales públicos, y tenemos una gran preocupación frente a cómo va a terminar este año para esas instituciones. Y por eso hemos venido dando el debate y generando algunas opciones en términos presupuestales y de financiamiento, no solamente para el 2019, sino también para la vigencia 2018. Presentamos una proposición donde lo que se busca es que los recursos del FOMPED, por valor de un billón de pesos, estos se destinen a la salud, estos recursos están en stock, en las fiduciarias, y se puede anticipar de alguna manera, digamos, ayudar con ese recurso a aliviar un poco la crisis de la salud, así como se hizo en la vigencia 2018, con los mismos recursos del FOMPED que se aliviaron, digamos, los escenarios de educación, todo el sector de educación. Durante una de las sesiones de estudio del presupuesto nacional para el año 2019, el senador Luis Eduardo Díaz Granados del partido Cambio Radical cuestionó lo estipulado en la resolución 1479. Mi intervención va orientada en una situación que se ha generado a raíz de la expedición de la resolución número 1479, en la que se establece que los medicamentos y las tecnologías no incluidas en el plan de beneficios o no post sean canceladas por los entes territoriales. Eso en el papel, pues, se ve muy bien, pero en la práctica lo que está sucediendo es que las autorizaciones entregadas por estas entidades prestadoras de servicios van a una velocidad muy superior o en una cantidad muy superior a la capacidad que tienen estos entes territoriales de auditar y de cancelar, digamos, estos servicios y estos productos. Voces del Senado El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, resaltó la importancia que tiene para otras carteras el buen desarrollo de los proyectos. Uno de los programas más importantes que ha tenido este país, y yo reconozco que es un gran programa, y un programa que ha dado un resultado en materia de exportación. Lo logró con Aguajatejas, que va creciendo, lo logró con Piñagol, que va creciendo, lo logró con Limón Tahití, que va creciendo, lo logró con Distintos, con la Tilapia, que va creciendo. Ese programa, que se llama El Agroexporta, es un programa cuyo valor, cuyo monto termina en el 2019. Yo no lo vi reflejado en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, es un programa que administro yo, porque es un programa a través del cual hemos logrado desarrollar oferta exportable, exportadores que ven allí una gran oportunidad. Yo quisiera tener El Agroexporta, El Industria Exporta o El Agroindustria Exporta, tres programas distintos, pero si eso no es posible, por lo menos concentrémonos en el 2019 en sacar adelante El Agroexporta. Está bien, posponemos un rato el desarrollo de oferta exportable de industria a través de programas de esa naturaleza, pero uno no puede patear la luchera, ni puede pelear con programas que han sido exitosos en el país, y ese ha sido un programa exitoso. En este mismo sentido se pronunció el senador Andrés Cristo, quien pidió no hacer a un lado los proyectos y programas del gobierno anterior. Senador Andrés Cristo, buenos días y bienvenido a los micrófonos de Voces del Senado. Bueno, buenas gracias, buenos días, muchas gracias a todos los oyentes de Voces del Senado, aquí pendientes de la ley de presupuesto. Qué buen tema, senador, un tema que debemos manejar tanto en la familia como en el país. ¿Qué balance tiene la ley de presupuesto? ¿Cómo está para el año 2019? Han escuchado ustedes al ministro hablar de un desequilibrio financiero en el presupuesto, hablar de un déficit de algo más de 25 a 30 billones de pesos, cosa que nos resistimos a creer. Finalmente, es la propuesta que hace cada ministro, la propuesta que hace cada dignatario de este nuevo gobierno, pensando en sus planes propios. Yo creo que no se ha consultado, no ha habido una línea directa con el gobierno central, yo creo que finalmente no han entendido que hoy el problema que tiene Colombia es finalmente sostener esos programas sociales, que hoy no los quiere sostener este gobierno y quieren incorporar o quieren hablar de otras condiciones de gobierno diferentes. Yo creo que hay un problema de continuidad, yo creo que hay un problema de negación de los programas sociales y agrícolas serios que habían y hoy estamos parados en ese debate. Yo creo que hablar para Norte de Santander hoy de presupuesto es una noticia algo difícil. Tendremos que pelear sobre todo por lo que tiene que ver en esa implementación de proceso de paz para el Catatumbo, para la Irrigas, para todo lo que es sustitución de cultivos. Tendremos que pelear por esa condición fronteriza que hay precisamente en la ciudad de Cúcuta y en su área metropolitana porque no quieren incorporar un solo centavo para esto. Dicen que no hay dinero y obviamente nosotros lo que estamos diciendo es que una cosa es la propuesta y otra cosa es el verdadero recaudo y no dejar endeudado el país. Senador, de los proyectos o de los programas sociales que se venían manejando, ¿cuáles son los que más van a tener impacto en la población? No todos, obviamente el gobierno se resiste, este gobierno siempre se ha resistido por lo menos a la continuidad de ese proyecto de ser pilo paga. Lo quieren acabar y nosotros lo que le hemos pedido es que lo revisen, que lo miren con las universidades públicas o que lo miren como sector, como factor regional, pero dicen no porque seguramente tienen su propio proyecto. Ahí tiene usted la explicación, ellos quieren revisar otros proyectos, ellos quieren revisar otras políticas que tienen y decir que cualquier cosa que se haya inventado en el gobierno anterior para ellos es mala. Obviamente, ¿quién puede negar que esos proyectos de alimentación escolar son malos? Lo que han sido mal administrados, nadie, todos se necesitan, obviamente la educación pública necesita la ayuda del gobierno central, cualquier gobernador necesita la ayuda del gobierno central para dar la alimentación a los niños que van en el campo a necesitar una alimentación seria. Todos esos proyectos hoy se ven en un serio riesgo por cuenta de la falta de credibilidad que tiene este gobierno en la seriedad de estos proyectos. Senador, en el tema de la frontera, sobre todo en el de norte de Santander y la situación con los venezolanos, ¿hay algo en el presupuesto para ese tipo de situación? No, hay de todo, pero completamente desfinanciado. Yo creo que eso tendremos que revisarlo en un plan de desarrollo, fortalecer las entidades de orden nacional que tienen que ver con la estabilidad en la frontera, como el tema de migración, como el tema de aduanas y precisamente cualquier condición humanitaria que haya o se requiera para el manejo de esa crisis fronteriza. Y por supuesto, el tema de implementación del proceso de paz que conviene mucho, el tema de catatumbo, para el tema de sustitución de cultivos, para el tema de la estabilidad y todos los programas económicos que merecen los campesinos que han sufrido como tal la violencia, pues hoy en este momento no ha sido definida ni ha sido demarcada como tal, como política nacional que debería ser. Senador Andrés Cristo, muchas gracias por estar en los micrófonos de Voces del Senado. Muchas gracias a todos sus oyentes, aquí estaremos pendientes. Voces del Senado. Otra de las carteras que expuso lo referente al presupuesto general para el año 2019 fue el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza de la Viceministra Adriana Mejía. Para el año entrante, nuestro presupuesto está conformado, pues como lo ha venido siendo históricamente, un presupuesto de funcionamiento, los recursos del fondo rotatorio que se descomponen en dos rubros, uno que es ingresos corrientes, que básicamente corresponde a nuestro propio esfuerzo por tener ingresos por concepto de expedición de tarjetas de pasaporte, trámites como la costilla, diferentes servicios consulares que se prestan en el exterior, y por su parte, las transferencias que recibimos de la Nación, que ingresan al fondo rotatorio, y que básicamente se destinan a tres rubros. Primero, el pago de cuotas por nuestra pertenencia a organismos internacionales. Segundo, el cumplimiento de la Ley 985 del 2005 sobre prevención de la trata de personas a la que ustedes se refirieron, y el plan de promoción de Colombia en el exterior, que es básicamente nuestra estrategia de diplomacia cultural. Con cargo de esas transferencias, también se pagan los impuestos y la cuota de fiscalización y auditoría. Por su parte, el senador Iván Marulanda, del partido Alianza Verde, cuestionó la forma que se analiza el proyecto del presupuesto. Senadores y representantes de las comisiones económicas, ustedes saben que es en la distribución y el manejo del presupuesto público, donde se gesta el robo. Llegamos a estas comisiones con el ánimo de contribuir a cambiar las costumbres parlamentarias, con el fin de superar el lastre del pasado, pero no lo estamos consiguiendo. La etapa preliminar de trabajo de los ponentes y coordinadores, al lado del ministro de Hacienda, ha discurrido en total desorden. Cuadros van, cuadros vienen, cambiantes, incompletos, que aparecen a última hora con infinidad de cifras que se proyectan en pantallas sin que se den a conocer con oportunidad para analizar sus contenidos, ni la magnitud ni el significado de los cambios que proponen. El recinto al que llevan a los congresistas a este trabajo de largas horas en el edificio del ministerio de Hacienda es incómodo e inapropiado. A los asesores de los congresistas no les permiten ingresar. Los tiempos para las intervenciones, no obstante la complejidad de los temas, son angustiosos. Y Tania y oyentes llegamos al final de esta emisión y queremos invitarlos a que nos escriban a través del correo electrónico vocesdelsenado.gob.co y nos cuenten las dudas, sugerencias, quejas, reclamos y los comentarios que tengan frente a los temas legislativos. Pueden conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales. Recuerden, en Facebook y YouTube nos encuentran como Senado Colombia y en Twitter pueden encontrarnos como arroba senadogob.co utilizando el hashtag vocesdelsenado. Un feliz domingo para todos. Recuerden escucharnos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado en la dirección de Raquel Gutiérrez. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.